hola que tal mi gente de youtube este bueno hoy día voy a hablar acerca de un pequeño error del gta san andrés me encontraba aquí en paradiso del auto móvil de la moto y me salía este error y no podía ni disparar ni moverme a ningún lado y bueno ese ha sido el error espero que les haya gustado comenten suscríbanse hasta la próxima soy inmortal